Bolivia suscribió compromisos de inversión con seis petroleras internacionales para la exploración de hidrocarburos por unos 1.582 millones de dólares que hasta 2021 redictuarán una renta petrolera de unos 20.000 millones, lo que sería una producción de 20.000 metros cúbicos diarios, así lo informó el martes el presidente Evo Morales. El compromiso fue suscrito por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la petrolera anglo-holandesa Shell, la española Repsol, la argentina PAE, la brasileña Petrobras y las subsidiarias de la estatal hidrocarburífera Chaco y Andina. Los compromisos fueron firmados en el marco del Cuarto Foro de Países Exportadores de Gas, que se celebra en la ciudad boliviana de Santa Cruz. En el inicio del evento se anunció una disminución en el consumo de petróleo de 32 a 29 por ciento, el carbón de 27 por 20 por ciento, y el gas va a aumentar del 22 al 26 por ciento hasta 2040. Así lo dijo durante la reunión el secretario general del foro, el iraní Mohamed Hossein Adeli.